Me encuentro en primera parte en la Panamericana Sur de la provincia de Chincha. Estamos visualizando muchas partes afectadas, como es la pista en la que se encuentra. Ahí vemos las movilidades que están pasando con dificultad. También vemos desmontes alrededor de la avenida Francisco Pizarro. Tenemos muchos desmontes que afectan también a los escolares para poder pasar. Estamos visualizando que una escolar trata de pasar, de cruzar la pista con su mamá, en la cual también eso es un poco dificultoso. Vemos las pistas que están afectadas, miren las movilidades, cómo pasan con dificultad por el motivo de que están ahoyadas. Tienen muchos hoyos y aparte que falta el mantenimiento en esta parte de esta avenida. Y un punto muy importante también que tenemos que visualizar es cómo se encuentra el estado de algunos semáforos de la provincia de Chincha. Estamos viendo que falta mantenimiento, falta un poco más de limpieza, porque casi, casi nada se puede visualizar las señales. Y no podemos diferenciar tampoco ni siquiera el color, porque los tres están sucios y no se nota si es rojo, verde o amarillo. No se nota nada. Y aparte, al otro gozado que se encuentra, los números, tampoco se visualiza. Es lamentable lo que está pasando en plena Panamericana Sur de la provincia de Chincha. Perjudica acá para el cruce de los peatones y a los autos también, pero no se montó acá, no se puede cruzar, no estamos bien, porque no está, todo está, hay un desorden, eso ocasiona un desorden. Bien, ahora nos encontramos con el dirigente de una de las empresas móviles. Señor, ¿cuál es su nombre? Buenas tardes. Este es Mábalo Andrés Agen Vázquez, soy representante de la empresa San Benito, con ruta a Grosio Prado. Usted estaría totalmente incómodo por la situación que se ve las pistas de esas calles y aparte de los semáforos. Primero vamos a hablar de las pistas. Mire, como usted ve, se dice este gobierno municipal ha bombardeado Chincha. No hay ninguna calle que esté en perfecto estado, todas las calles están deterioradas, sin señalización. Los semáforos paran todo el tiempo malogrados. Sí, ahorita estábamos visualizando, los semáforos están borrosos, están sucios y para colmo no se puede distinguir los colores entre el rojo, el verde y el amarillo. Claro, no se distingue, no le da mantenimiento, señorita, no le da mantenimiento. Eso es lo que pasa. Usted, ¿cuál es el pedido que daría a las autoridades? Porque hasta el día de hoy no se ha pronunciado ninguna autoridad respecto a este tema que está incomodando a los choferes y también a los peatones. Porque si bien es cierto, se suben a esta móvil y vemos con eso. Afecta uno, afecta a los choferes, los peatones y también la salud. Así es, ahorita, así es. Afecta a todo, más que todo al parque automotor, porque día a día deteriora a las máquinas. Nosotros lo que llevamos a la casa solamente nos alcanza para subsistir. Y hay muchos compañeros de acá que trabajan en máquinas alquiladas. Tienen que sacar para el combustible, para pagar el alquiler de la máquina y para ellos. Esperemos que las autoridades y principalmente nuestro alcalde de la provincia de Chincha tome conciencia de lo que está realizando, pues no esperemos que haya una muerte o diferentes accidentes de tránsito para ponernos recién a pensar lo que estamos ocasionando. ¡Gracias!